Ya dejé de fumar, dejé de tomar, ya no voy al café, hasta cambié de ciudad Dejé todo atrás porque en el fondo sé que me puede hacer mal si yo te vuelvo a ver El frío de Berizo y su abrazo degollador, destruye todo a su paso Dejándome sin ninguna opción en esta noche gris, recuerdos de abril ¿En dónde estás? Que hoy necesito encontrarte No he conocido a nadie más porque sigo pensando en ti Y aún guardo esa carta y el regalo que no te di No volví a hablarte porque en tus fotos estás feliz ¿Y para qué volver si estamos mejor así? Pensé en borrar las fotos y toda nuestra conversación Pensé en borrar tu número, no escuchar más esa canción Pensé en odiarte pero no tiene caso guardar rencor Si tu rastro sigue intacto en el centro del corazón Y el frío de Berizo y su abrazo degollador Destruye todo a su paso dejándome sin ninguna opción En esta noche gris, recuerdos de abril ¿En dónde estás? Que hoy necesito encontrarte Mil planes que con el tiempo perdieron su dirección Evocan sus ojos rojos cuando son llevados a acción En esta noche gris, recuerdos de abril ¿En dónde estás? No soporto un segundo más sin encontrarte En esta noche gris, recuerdos de abril